XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil novecientos setenta y cuatro. Tlaloc se apiada, llueve en Teapa y Graniza en Tacotalpa. Cambia las horario escolar en varios estados ante ola de calor. Ante altas temperaturas, bar en Veracruz, regala cervezas. Tres de cada diez incendios forestales en México son por quemas agropecuarias no controladas, ventilas a der. Confirma SINAVE, primeras tres muertes por dengue en Tabasco, ya suman dos mil quinientos setenta y dos casos positivos diagnosticados. Adiós a la feria, Tabasco dos mil veinticuatro asisten dos millones trescientas veintiocho mil personas. La feria fue un éxito rotundo, destaca gobernador Merino. Buscan a la adolescente Ashley Anaí de catorce años en centro. Ejecutan sujeto en el fraccionamiento libertad de centro. Hayan cráneo humano en la carretera Villahermosa frontera. Dejan manta con amenazas en Cucuyulapa. Se intensifican ataques entre el cártel de Jalisco y el de Sinaloa en Chiapas. Matan a balazos a ocho personas al interior de tienda en Morelos. Siete mil setecientos kilos de narcóticos en Florida con valor en ciento ochenta y cinco millones de dólares asegura la guardia costera de Estados Unidos. En debate en Veracruz se acusan candidatos de corrupción y adulterio. En debate chilango Taboada acusa que López Obrador fundó el cártel inmobiliario Brugada anuncia Ebrar Harfuch y Godoy como consejeros de seguridad y Chertorifti saca porro. Entre acusaciones y señalamientos se lleva a cabo el primer debate por el gobierno de Guanajuato. Minés, Lorena, Fosil y May volverán a verse las caras hoy en el último debate en Tabasco. Por cuestiones de agenda aplazan debate entre candidatos a la alcaldía de centro. Captan regaño a Maynes en aeropuerto. Prefiero van los tratos a privilegios. Se explica. Shane Bowne se molesta con morenistas en el estado de México. ¿Me van a dejar hablar? Cuestiona. Se confunde candidato de Morena en mitin y dice que tras que se empezará a escribir la historia de Xochitl tras las elecciones. Alerta a Copal por agresiones del crimen organizado contra candidatos. INE realiza primer simulacro nacional del PREV en Tabasco participan novecientos supervisores y capacitadores electorales. Candidata a la alcaldía de la ciudad de México denuncia ataque armado. La fiscalía inicia investigación. Corren a Ebrar de restaurante en Guadalajara le gritan fuera morena. Arde plaza de toros artesanal de Panamá, Yucatán. En Chiapasismo deja derrumbes y daños a infraestructura. Reportan enjambre sísmico en Baja California. Apagones dejan sin agua a Guadalajara al quemarse equipos de bombeo. La UNAM por concluida tormenta geomagnética severa en México. México contratará a otros quinientos médicos cubanos. Llega a México primer vuelo desde China tras pandemia de COVID. Muere primer paciente en recibir trasplante de riñón de cerdo. Destituye Putin a su ministro de defensa. Enrique Guzmán confiesa que amó a Rocio Durcal con toda su alma. Canta en calles de Villahermosa para sacar adelante a su hijo con parálisis cerebral. Hoy el testimonio de Octaviano. Las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Habrá clásico nacional, América contra Chivas, Cruz Azul Rayados, las semifinales de la Liga MX, Atlante se corona en la Liga de Expansión al vencer a los Leones Negros, Real Madrid, festeja el título de la Liga en las Cibeles, promete conseguir la orejona. Entre cánticos, Mbappé se despide de la afición del París Saint Germain, mientras tanto el Boloña terminó y culminó su campaña de revelación con una histórica clasificación a la Champions League. Luis Chávez cerca de coronarse campeón en Rusia en su primera temporada. Equipo de Brasil cesa su director técnico en el medio tiempo y en el segundo ganan el partido. Olmeca se queda con la serie al blanqueado siete por cero el Águila de Veracruz ayer en el Centenario. Juan Pablo Rama logra su tercera victoria de la campaña y la liga mexicana de béisbol incrementa en veinte por ciento la asistencia a los estadios en otros frentes, Campeche en doble jornada, calle ante Querétaro, cinco a dos y seis a cinco, Puebla derrota por idéntica Pizarra, Oaxaca, seis carreras a cinco, trece a tres, le gana Tijuana a Chihuahua, Quintana Roo, blanquea tres por cero a Bravo de León, los dos Laredos, gana ocho por siete, Monterrey, once a ocho, le ganan los Diablos a Yucatán, Jalisco nueve por dos a Durango, Saltillo seis a cuatro, Laguna y Monclova derrota a Aguascalientes, catorce carreras a una en las grandes ligas, ganan los Yankees, gana Boston, gana San Diego, que blanca a los Doyers, y Colorado tres a una, Texas, México, tiene plata en gimnasia rítmica, en Portugal, Guillermo Campos gana plata en el campeonato iberoamericano de atletismo, Novak Djokovic, eliminado del Master 1000 de Roma, al caer ante Alejandro Tabito, tabasqueños con buen desempeño en boxeo y patinaje en los nacionales con ADE. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Chau, 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 chau